Tomando, toma uno. Bueno, hemos llegado casi a la cima, casi a la cima del Cerro Negro. Vamos a ir a una espalita antigra, ya. No, más hacia acá. Tírate uno grande. ¡No, no tan grande! ¡Qué volado! No, de más que fuerte. Vamos, ahora sí, espérate. Un, dos, tres. Vean esa, salió bien. Acá voy a hacer traje ardilla extremo. ¡Ah! No te ven más. Ya, seguimos a la cumbre entonces. Ya, tíralo. No, este está súper pesado. A ver. Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!